Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con la renta fija internacional, una semana con leves resultados positivos, los bonos del gobierno americano, los tesoros en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 4.35% sin mucho movimiento. Por su parte, acciones internacionales, el Standard & Poor's 500, también sin mucho movimiento, variaciones cercanas al 0.2% y el Eurostock con ascensos superiores al 0.9%. Dato importante de la semana, la inflación para el mes de noviembre en la eurozona, ubicándose interanual en el 2.4%, recordemos que el mes anterior estuvo en niveles del 2.9%. Si pasamos al ámbito local, leves resultados negativos para la renta fija local, los bonos del gobierno colombiano, los tesoros en su plazo a 10 años, están en niveles del 10.73%. Por su parte, renta variable local, una buena semana para el MSCI Colcap, el principal índice accionario, con ascensos superiores al 1%, jalonado principalmente por la acción de Ecopetrol, que se cotiza en 2.540 pesos. Recordemos que aproximadamente hace 6-7 meses estaba en niveles por debajo de los 2.000 pesos. El dólar, cotizándose en niveles del 3.980. Y el dato importante de la semana, la tasa de desempleo en Colombia para el mes de octubre, la cual se ubicó en el 9.2% versus octubre del año pasado, que se ubicó en el 9.7%. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.